Entonces, ¿no crees que las ventas bajan? Sí, nos han bajado. Sí, nos han afectado. Sí, sí. Si no hay turismo, no hay nada, entonces no hay negocio. Nos han afectado porque la mayoría de gente venía por la huya de los baños. Sí, sí, sí. Lo que nos decía la muchacha del agua. Y sin ser así, nosotros vendíamos. Vendíamos en el sistema porque si ustedes le pedían a usted, nosotros vendíamos. Sí, exacto. Igual a él, yo en varios veces no sé, si le llamaba papel, lo que aprendíamos. Y pues ahora mire que... Dios quiera que se ponga bonito, ¿verdad? Comenzar esto otra vez. No, que sea menos. Nuestra vecina nos ha afectado bastante. Tanto como bailarines, le daban su alegría y andar bailando, y nos ha afectado bastante a nosotros. Ellas son una de las muchachas del café. Si ustedes nos decían, si quieren echar la manito y se pueden comunicar con ustedes. Y sabemos que la venta, pues, ha bajado drásticamente y regresan todos los detenidos. Para mí es inconsciente porque tenemos hijos, tenemos que pagar vivienda, comprarle la leche a los bebés, sus pamperes. Y para mí es inconsciente, pues, porque, o sea, los muertos están allá. Aquí, este, hay bailarines y comercios. O sea, no hay nada de eso. No entiendo por qué. La medida, la medida en una zona. No es un pedido partido, porque los partidos, los eventos culturales y religiosos no tendrían... Y la discoteca. Y la discoteca está funcionando, pues. También hay un llamado, señor alcalde de San Salvador, Mario Durán, para que pueda tomar en consideración la situación de todas las personas, porque es una cadenita. No tocan los polvos, se dañan los señores de la música, porque... El comercio, las personas que viven en su negocio. Y después siguen la vendidura. Ya como sea, nosotros nos ha afectado esta celebración. Porque a esta hora, la alegría son las músicas. Exacto. La gente está con los músicos y así vendemos nosotros. Tanto como las que vendemos, toda agua, café, churros, lo mismo, igual. A mí me ha bajado bastante la misma. Sí. Y si nos complica, porque acuérdense, que los polvos son pesados. Uno tiene que gastar, y los poquitos que ahorita está vendiendo uno, no está vendiendo uno. Avala la fecha y vienen los recibos. Todas para la comida. Para guardar sus caras. También hay que pagar bodegas. Sí, nosotros nos afecta bastante. Cuando hay niños pequeños, nosotros tenemos una niña de un año, que estaba comprando esto. Sí. Estaba comprando. Sí. Ahí está el llamado. Sí. Si va a dejar tu teléfono, para que si alguien le quiera echar la mano. Claro. Ahí están los canales. Guadalupe 2. Sí. 96, 94, 93. Solo me le agregan al 500, me le deponen al 503, para las personas de Estados Unidos, Canadá, Urupa. Sí. Sí. Exacto. Ese mismo número puede servir aquí para ella también, verdad? Ellas son bien amigas y pueden llamar ahí. 94, 93. Ahí está llamada. Y es igual, porque tanto como ella, igual. Exacto. Exacto. Y sí, ella también compra las cosas de las mismas. Incluso más que todo, ella paga la casa con nosotros. Sí. Lo que ella, lo que ella paga, es la misma modalidad para abajo. Sí. Ella se viene a las 4 de la madrugada a vender. Antes, ella venía más tarde, y llegaba a las 7 de la tarde. Ahora se viene. Más de 12 horas. Hoy se viene a las 4 de la mañana. Y un poco duerme. Son las 9, y ahora a las 12, ella viene otra vez para arriba. Sí. Así que hacemos un llamado, verdad? Que nos quiera echar la manita ahí. Sí. Mientras termina esto, les vamos a agradecer bastante, y también al señor Mario Durand, la que haga conciencia, porque estamos sufriendo bastante con la venta. Directamente han sido golpeadas. Imagínate que hay meses que se sacaba para comer, y para invertir. Y ahora no está tocando ni para invertir, todo para comer. ¿De qué no sirve venir? Si termina las carretas. ¿En ese estilo se come lo que va a invertir? Si gana 10 dólares. Ya no puede invertir, lo que come la comida, y la venta se va a bañar. Y si no hay venta, no hay comercio. No hay comercio. No hay comercio. No hay comercio. No hay gente sentadita. Y no solo nosotros, si hay varias que lo mismo dicen. Y muchos se van temprano ahora, o ya no pueden estar. O ya las 5, usted ya no hay nadie. Sí. No sé. ¿Y cómo le va a quedar una, solo uno, si le da temor? Sí. Le da miedo. O sea, ni con qué va a vender. No. No. Está solo. Bueno, ahí quedan. A mí no me están preguntando, ni siquiera la segunda vez que le ha tirado del café. Pero mire, hay que tener paciencia. Cuando a esta hora uno termine. Hay que tener paciencia. Ya está haciéndose mejores. Sabemos de qué. No han dicho exactamente qué tiempo. ¿Se dijo otros momentos? Sí. Para las que sean menos. O para las que sean menos. Eso que estamos sintiendo esta pena unos dos días. Y ya no digamos, ¿eh? Estamos hablando de la hambre. Bueno, pues gracias ahí por. Gracias. Y ahí vamos a estar venidos. Gracias. Eh, vamos. Me quedé pendiente.